Hola gente de Youtube yo soy Sonilganer, y hoy les voy a enseñar a como quitarle el copyright a las canciones, sin nada mas que decir empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la Play Store y buscar e instalar la aplicación Music Speedcharger. I can't do this alone, even though I am strong, need something more than me, someone to push me to victory, let's see what we can do, together me and you, can't be afraid to try, cause you'll be as good as mine, no looking back, you and I we're on the attack, full state ahead, running to the sun. Después entramos en la aplicación y permitimos todo y buscamos la canción a la que queremos quitarle el copyright. Yo por ejemplo elegiré esta. Si quieren que no los denuncien póngale en el tono 50, pero si quieren que se parezca un poco más a la original póngale un 25, aquí habrá un 50% de probabilidad de que no los denuncien, y el 10 aquí si hay mucha probabilidad de que no los denuncien, así que los más recomendable es 50 y 25, bueno gente de Youtube, eso fue todo, no olviden darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, adiós.